El ritmo de los violines, de las guitarras y el tolopoche Ay, qué bonita es la fiesta, cuando están los maromenos Bailando sobre la cuerda y llevando en manos su equilibrante Ay, qué bonita es la fiesta, cuando están los maromenos Bailando sobre la cuerda y llevando en manos su equilibrante Ay, qué bonito se ve, bailando sobre la cuerda Ay, qué bonito se ve, bailando sobre la cuerda Ay, qué bonito se ve, bailando sobre la cuerda Ay, qué bonito se ve, bailando sobre la cuerda Música En estos momentos vamos a dar inicio la peregrinación rumbo a la cueva, entonces vamos a caminar, vamos a convivir un rato ahí en la cueva y pues todas las actividades que se van a realizar allá, pues disfrutémoslo y vamos a convivir este día. Muchas gracias, vamos a empezar la peregrinación. Música 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 de ir a observar bien cómo bailaban los maromeros, qué tipo de música bailaban, cómo se armaba la maroma, a qué altura tenía que estar el mecate, el cable. Yo soy Patricio Ortiz, Fidencio Vázquez, Antonio López, acá tenijano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.